Música Todo lo que se cuenta en esta película es real. La suerte es real. Y hay hombres con suerte. Ay, ay, ay. Estoy vivo, no me maten. Por eso mi papá me quiere redar su suerte. Nunca me lo dice, pero lo noto cuando me ve. ¿Hicieron algo? Estoy bien. Escóndanos. Tenemos que escóndanos. Esta cadena es para que no me roben. Aquí se llevan todo. Tengo un plan para recuperar mi brazo. Quisiera que nos ayudaran. Todos se fueron. No hay vecinos ni maestras. Quedamos pocos. ¡Vamos! Qué bonito es volar, ay, mamá. ¿Y por qué trae esa pinche máscara de ese niño? Volar y dejarse caer. Tengo miedo. No va a pasar nada. De todo este cuidado. En los brazos de una dama. Estoy segura que mi papá tiene suerte. O si no, como suma días en un lugar grande. Yo voy a estar siempre juntos. Tú siempre pegadita, ¿no? No, por qué trae esa pinche máscara de ese niño. No no es máscara. No no. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.